Este hermoso homenaje y queríamos preguntarles a ustedes si querían escuchar algún tema más. Ahí estaré. No, 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 no. No, 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 no. Ayúdenos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo me quedé, es un rellazo al ver, que ahí estaré, ahí estaré. Yo me quedé, es un rellazo al ver, que ahí estaré. Yo me quedé, es un rellazo al ver, que ahí estaré.